¡Versus! Ahora bien, recuerden que ustedes van a ser el jurado a través de las redes, arroba mi gente 3.0, ustedes van a votar por su favorito o su favorita el día de hoy. Y sin más preámbulo, por favor, conozcamos a los artistas. De este lado tenemos al hombre que representa el reggaetón ranchero. Así es, como lo escuchó, para que se vaya preparando para lo que se viene, porque está imperdible. El hombre que tiene su propia escuela de música, de arte, de danza. Increíble, que ha participado en varios shows. Así que con ustedes, por favor, un aplauso para Fontana. Querido, bienvenido. Excelente. ¿Tú cómo estás? Feliz, agradecido por estar acá, compartiendo con ustedes, de lanzamiento, volviendo acá, sobre todo, a mi casa, a mi gente TV, tú sabes. Fontana, dígame la verdad, ¿usted roba corazones con esas canciones, pero también con esos ojos, ¿cierto? Sí. A veces, a veces. A veces me toca cantar un poquito de más, como para terminar de conquista, porque con los ojos no va a toda. No, es que el talento lo es todo, es que los ojos son un plus, pero el talento... Bueno, hablemos de esa canción, de esa canción y del ritmo, que no es muy común. Claro que sí, es el regional ranchero, o el regional urbano, discúlpame, o el urbano ranchero, como le quiera decir. Básicamente es como la fusión de la parte del despecho, para cantar así bien bonito, conquistar un poco, para el que está con el corazón partido. Y inmediatamente la canción también fusionan los coros, el reggaetón, para bailar. El que está bebiendo, va a salir a bailar, y el que ya está bailando, pues va a seguir bebiendo. Entonces, así es. Eso, que se nos vayan las penas en el despecho con el baile, ¿cierto? Como tiene que ser. Bueno, ¿preparado para conocer a tu contrincante? Uy, yo estoy listo. Bueno, yo también estoy más que lista, y nosotros también. Así que por este lado, en esta esquina, tenemos a la mujer que viene desde New York, con carrera internacional. Viene dando una gira por todos los países hispanohablantes, y nos trae una canción que eso sí, también nos va a poner a bailar. Así que con ustedes, Anadine. Hola. Hermosa, bienvenida. Excelente. Bueno, ustedes ya se conocían. Una batalla limpia, por favor, de talentos. Hermosa, hablemos de tu canción, por favor. Bueno, es un regga, un urbano, música urbana. Dame tiempo, la estoy haciendo promoción por acá, por Colombia. Empezamos por Bogotá, termino hoy. En unas horas vuelo para Cali. Y después Medellín. Y bueno, para la casita, New York. Me encanta. Ya vine a promocionar su talento como debe ser. Y ustedes preparados porque la tenemos aquí, así, directo desde New York. Afortunados ustedes. Bueno, hermosa, vamos a dejarle el escenario aquí a nuestro caballero. Y ya regresamos. ¿Listo? Mucha suerte. Gracias. Nos vemos por acá. Versus. No puedes tomarte un trago Porque te olvidas todo lo que le has jurado Que de mí no sabes y que ni has preguntado Le dijiste que yo solo era tu amigo Pero a esas horas no se llaman los amigos Borrachos Borrachos siempre nos llamamos Aunque ya nos dejamos Siempre buscamos una cosa para encontrarnos Por eso nos llamamos Si nos emborrachamos Ahí será Será que nos extrañamos Y el novio tuyo ¿Y el novio tuyo qué? ¿Qué es lo que no te hace? Que hoy me estás llamando Y que pase la pase No saca tu instinto animal Tienes que coger clase Yo te saco la leona Tú quieres que te cases Baby, pa' acá todos vamos Pa' donde tú quieras Vamos a Panamá Pero primero a Cartagena Todo el mundo dice que tú Estás bien buena Te tienen envidia La blanquita y la morena Mami No te me pierdas así Que estoy bebiendo y pensando en ti Ay, ay, mami No te me pierdas así Que estoy bebiendo y pensando Que borrachos siempre nos llamamos Aunque ya nos dejamos Siempre buscamos una cosa para encontrarnos Por eso nos llamamos Si nos emborrachamos Ay, será Será que nos extrañamos Que traigan a la mesa Guaro y cerveza Luego le doy tequila Que le suba la cabeza Limoncito con ron Bailando esta canción Se bebe el despecho Perra con reggaetón Mami No te me pierdas así Que estoy bebiendo y pensando en ti Ay, ay, mami No te me pierdas así Que estoy bebiendo y pensando que Eva Fontana Que traga papá Dale Borrachos siempre nos llamamos Aunque ya nos dejamos Fontana, baby Yeah, yeah Por eso nos llamamos Si nos emborrachamos Quien ser Como es Dale tabú JN Music Fontana, mi gente Muchas gracias Bravo Excelente Mi Fontana ¿Qué tal, mi Ani? ¿Te gustó? Qué espectacular Qué difícil situación En la que nos pones Porque todos nos acordamos Esa era la misión Sí, nos acordamos De esa amistad Que es un poquito más Que es algo prohibida Que uno ya no sabe Es que eso con tragos Empieza a salir Esas ganas de buscar A la gente que uno debe buscar Entonces eso es lo que pasa Pero bueno Llegó la canción que nos identifica Y que sí o sí Nos pone también a reflexionar Un poquito Como ¿Será que nos usan Cuando estamos borrachos? Yo creo que sí Yo creo que eso es lo que pasa Bueno, ¿cómo te sentiste? Muy bien Yo sentí aquí como en casa Como compartiendo con mi familia Yo sé que a la gente Le gustó un montón Y yo sé que están votando Ahí juiciosos Eso, así va a ser Definitivamente te tomaste El escenario como debe ser Gracias Hermosa mía, Ana Ven para acá Invitadísima ahora al escenario ¿Qué tal? ¿Cómo viste a tu contrincante? Uy, no, es buenísimo Bueno, ya fui No, no señora, no Las mujeres también al poder Y talento hay de sobra También aquí desde New York Como lo digo, internacional Así que no nos quedamos atrás Hermosa El escenario es todo tuyo ¿Vale? Muchísimas gracias El escenario es todo tuyo Y en balancos Sí, 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 sí Y en balancos Ah, sí, sí Y en balancos Versos Versos Listo. He tomado malas decisiones porque creo en el amor cegamente. No me digas que no siento nada, baby, porfa, da mi tiempo pa' quererte. He tomado malas decisiones porque creo en el amor cegamente. No me digas que no siento nada, baby, porfa, da mi tiempo pa' quererte. Da mi tiempo, da mi tiempo, es muy pronto pa' decirte lo que siento. Mi corazón ha sufrido varias veces, es por eso que ya no lo tengo abierto. Y te juro que yo siento algo lindo, prometo darte amor y cariño. Por la que pasa en mi pecho yo lo brindo, pero contigo va a ser distinto. Me gusta como me tratas y a ti te gusta como te beso. Y cuando estamos en la cama, dale lento, dale lento. He tomado malas decisiones porque creo en el amor cegamente. No me digas que no siento nada, baby, porfa, da mi tiempo pa' quererte. He tomado malas decisiones porque creo en el amor cegamente. No me digas que no siento nada, baby, porfa, da mi tiempo pa' quererte. Pero, baby, de me hace Dios bien, tú te portas bien, en la cama también. Si tendría que calificarte, te doy un 100, te doy un 100. No me digas que no siento nada, baby, porfa, da mi tiempo pa' quererte. He tomado malas decisiones porque creo en el amor cegamente. No me digas que no siento nada, baby, porfa, da mi tiempo pa' quererte. Se me hace difícil confiar, pero tampoco de ti me voy a dejar. ¡Ay, excelente! Un aplauso, por favor. Gracias, qué bien, qué bien, un poco enfermita, pero... ¡Bien! Pero eso fue con coreografía y todo. O sea, nos quieres derretir a todos aquí en el set. Mira cómo tienes al cámara ahí. ¡Ay! No se despegaba de ese lente. ¿Cómo te sentiste, hermosa? Muy bien en la casa, como dijo mi compañero ahí. Es que así es. Esta es su casa, ustedes lo saben de sobra. Aquí los consentimos y, por supuesto, yo son los mimados del canal. Bienvenido, querido, por acá, mi Fontana. Bueno, ¿cómo viste? ¿Viste esta mujer? Brutal, talento internacional, llegando aquí a Colombia, así pisando, pero mira, duro. Pero fuerte, eso, me encanta, me gusta. Ambos buenos artistas, buenos talentos y ustedes tienen la decisión en sus manos. Difícil, pero tienen que hacerlo, tienen que elegir un ganador. Ahora bien, antes, mi Fontana, yo quiero que tú me regales, por favor, tus redes sociales para que te sigamos ya mismo y, obviamente, la invitación a escucharte. Dani, muchas gracias. Claro que sí, esta es Fontana, Fontana Music en todas las redes, ahí el Chulito Azul están todas ya verificados. Los espero escuchando mi más reciente canción, Borrachos, y muchas gracias a mi gente por tenerme aquí. Así es, así va a ser. Vamos a seguirlo de cerca. Mi Ana, hermosa, también a esta cámara de acá, me regalas tus redes sociales y, por supuesto, la invitación. Sí, claro. Estoy en todas las redes sociales y plataformas digitales como Ana, con doble N, Domínguez, oficial. Estoy en toda la parte, menos en la casita. Ay, me gusta, es que esta mujer es para el mundo, me gusta. Bueno, ustedes recuerden que a través de arroba, mi gente, 3.0, van a hacer la votación y eligen su ganador. Estoy mucho más aquí en Versus Talento de Zora. Versus Talento de Zora